Domidios dice que no usa aimbot Domidios cada vez que dispara La prueba definitiva de que Domidios es hacker Péguelo, no va al amarillo Dale Si no, si no me lo pega Se pone la camisa de Linaoro Mojada así como está Si no me lo pega se pone la camiseta Que yo acabé de tirar Linaoro Listo Me parece bien Gracias míos Gracias míos Ay, ese es un marido que es muy hacker No, no Es un marido que es muy hacker Es un marido que es hacker Jugador con más suerte de Free Fire ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh Dios! Decida conmigo Eس un marido que la amada аes� ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!